Pero yo quiero poner el video para que ustedes vean el comportamiento, por ejemplo, de algunos ciudadanos que porque tienen un arma de fuego, se creen más hombres que los demás. Y no es así. Y no es así. O sea, aunque usted esté armado, pero si su superior le dice venga, eche para acá, vamos a hablar, por lo menos usted tiene... Eso que se dio ahí, no se da en el ejército. Eso es entre policías que pasa ese tipo de cosas. Pero vamos a ver el video. Vamos a hablar como ustedes somos. Cuando ustedes guarden lo de ustedes. Cuando guarden lo de ustedes, les dije que no somos locos, que no soy activo, guarde usted la suya y usted la suya. Aún no se va conmigo, me puede, aún no se va conmigo, lo puede tener por seguro y usted lo sabe y usted lo sabe. Sí, no hay que llegar ahí. Guarden lo de ustedes tres. Guarden lo de ustedes tres, que estamos hablando, pues somos los mismos los tres. Está bien, guárdala, guárdala, guárdala. Cuando usted encajone, yo encajando lo mío. Guarda, guarda. Cuando encajone, tú también. Tú también. Encajones, encajones. Y yo espero que ya al día de hoy, este agente de la policía esté sancionado y preso. Sí, sí, claro. Es lo que yo creo. Ella amenazó incluso a la... Porque ve acá. Amenazó con matar. Si yo, si tú y yo somos policía, debe existir un respeto mutuo. Claro. Aunque tú, si yo soy coronel y tú eres cabo, y yo te digo, venga acá, entregue su arma. Usted tiene que entregarla. Absolutamente. Porque debe existir una disciplina.